Y este video ocurrió, esta situación en José C. Paz, en un parque de diversiones. Se prendió una silla al juego La Vuelta al Mundo y varios ocupantes cayeron más de 5 metros. Hay dos heridos. Un parque realmente muy precario aquí en esta zona de José C. Paz. Son esos parques que habitualmente se arman cada tanto, itinerantes se les llama, pero están ubicados justamente en una plaza. Que hace que la gente que vive en la cercanía puedan venir a disfrutar. Aquí está La Vuelta al Mundo en cuestión. Esta que perdió una de sus silletas. Entre la base de esta Vuelta al Mundo y la silla verde, ahí falta una silla rosa, que es la que está en el piso y que es la que voló varios metros. En esa estaba justamente el papá con su hijo y que volaron. Volaron literalmente, la silla se salió de esos rieles, cayeron contra el piso. El papá tuvo inconsciente durante varios minutos y lamentablemente el nene sufrió la fractura de una de sus piernas, producto del golpe y también de que después la silleta pegó justamente en una de sus piernas. Y uno nota la precariedad del lugar, la precariedad de los juegos. Acá hay un punto clave, es saber quién habilitó este lugar, bajo qué condiciones, si los juegos tenían alguna revisión puntual o no. Pero en definitiva, vos fijate que la gran mayoría de los juegos son juegos conocidos de cualquier parque de diversiones. Hay dos o tres que tienen, en este caso, como la Vuelta al Mundo, son juegos que se levantan en el aire y toman alguna velocidad y que seguramente van a ser revisados ahora en las próximas horas, después de todo lo que sucedió con esta silleta. Pero esto es un poco las condiciones del lugar. Es una plaza común y corriente de cualquier barrio, un predio que está acá en el medio, muy pegado a una avenida y los juegos instalados en este pequeño espacio. Pero claro, el punto está en saber quién habilitó este lugar, en qué condiciones, si los juegos habían sido revisados o no. Si se trata de un parque que viene un día y desaparece y se va y sigue su viaje por otros municipios, por otros lugares. Estuvimos muy cerca de una verdadera tragedia, porque este papá y este chico volaron realmente varios metros. No es una rueda que se mueva muy rápido, pero vos sabés que tiene una altura bastante considerable. Claro.